Gloria a Dios y a su nombre, pueblo que vive, pueblo que alaba, gloria Quiero que mi corazón sea un templo tuyo Señor y por siempre seas tú mi fiel consolador y lo decimos Mi corazón sea un templo de ti Señor y por siempre seas tú mi fiel consolador Quiero que mi corazón sea un templo de ti Señor y por siempre seas tú mi fiel consolador Ahora díselo, abrazo mis manos, te alabo Señor, abrazo mis brazos, te adoro Señor Quiero hacer siempre tu voluntad Quiero hacer siempre tu voluntad Quiero hacer siempre tu voluntad Gloria a Dios, aleluya Y a su nombre, gloria a Dios Que vive, que vive, Cristo vive Que vuelve, que vuelve, Cristo vuelve En tu nombre le damos toda la gloria Aleluya, sí Señor Aleluya Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Sí Señor Quiero que mi corazón sea un templo de ti Señor y por siempre seas tú mi fiel consolador Quiero que mi corazón sea un templo de ti Señor y por siempre seas tú mi fiel consolador A eso mis manos te alabo Señor, a eso mis brazos te adoro Señor, quiero hacer siempre tu voluntad Quiero hacer siempre tu voluntad Gloria a Dios, aleluya Que vive, que vive, Cristo vive Que vuelve, que vuelve, Cristo vuelve A su nombre le damos toda la gloria A su nombre le damos toda la honra Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, sí Señor Aleluya Cantate alegres a Jehová Habitantes de toda la tierra Aleluya 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 Y por siempre seas tú, mi fiel consolado. Quiero que mi corazón sea un templo de ti, Señor. Y por siempre seas tú, mi fiel consolado. Abre son mis manos, te alabo, Señor. Abre son mis brazos, te adoro, Señor. Quiero hacer siempre tu voluntad. Quiero hacer siempre tu voluntad. Quiero hacer siempre tu voluntad. ¡Gloria! ¡Gloria! Así, Señor, creenme un corazón limpio y puro. Renuevo en el espíritu un resto dentro de mí. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! 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 Que vive, que vive, Cristo vive, que vuelve, que vuelve, Cristo vuelve, que sana, que sana, Cristo sana, a tu nombre le damos toda la gloria, a tu nombre le damos toda la honra, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al amado Espíritu Santo, Señor. Yo tengo gozo en mi alma, porque Cristo me ha salvado, yo tengo gozo en mi alma, porque Cristo me ha salvado, saltando, danzando, dando una vuelta nos gozaremos, saltando, danzando, dando otra vuelta nos gozaremos. Y en su nombre le damos toda la gloria, que vive, que vive, que vive, Cristo vive, que vuelve, que vuelve, Cristo vuelve, que vuelve, pueblo que viva, pueblo que alaba, pueblo que vive. En nombre de Cristo tiene poder En nombre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Sí, Señor Por el mundo, así debemos amarnos Por el mundo, así debemos amarnos Cantando sus alabanzas Glorificando su nombre Cantando sus alabanzas Glorificando su nombre Sí, Señor Arbámonos pues hermanos Hacia la vida eterna Arbámonos pues hermanos Hacia la vida eterna Te amo, te amo Cristo Te amo más que a mi vida Te amo, te amo Cristo Te amo más que a mi vida Gloria Oh sí, Señor Tú nos amaste primero, Padre Por eso te amamos y te alabamos Por el amor infinito que nos has dado Gloria a Dios 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 Cristo vive, Cristo vive Sí, Señor Te amo, te amo, te amo, te amo, Cristo Te amo más que a mi vida Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Y en su nombre, gloria a Dios Y a su nombre, gloria a Dios El piso no está muerto, él está vivo El piso no está muerto, él está vivo Aleluya, con gozo y alegría Con gozo y alegría Con gozo y alegría Mi canta, donde está mi grito Ahí está mi morada En este mundo, yo soy pasajero En esta tierra, yo soy morastero En esta tierra, yo soy morastero ¿Dónde está mi palo? Ahí está mi canta, donde está mi grito Ahí está mi morada Vamos, díselo En este mundo, yo soy pasajero En esta tierra, yo soy morastero En esta tierra, yo soy morastero Aleluya En esta vida somos pasajeros, iglesia En esta vida somos morasteros Porque mi reino, nuestro reino desde aquí Mi reino es celestial Aleluya Y a su nombre, gloria a Dios Que vive, que vive Cristo vive Que vive, que vive Que envuelve, que envuelve Cristo vuelve Toda la gloria Para Cristo Toda la honra Para Cristo Sí, Señor Sí, Señor Decimos una vez más ¿Dónde está mi palo? Allá está mi canta ¿Dónde está mi Cristo? Allá está mi morada ¿Dónde está mi grito? En este mundo, yo soy pasajero En esta tierra, yo soy morastero En esta tierra, yo soy morastero Aleluya Aleluya Sí, Señor Aleluya Aleluya Sí, Señor Aleluya Anda la gloria ¡Gloria a Dios! Y a su nombre ¡Gloria a Dios! Y a su nombre ¡Gloria a Dios! Que vive Cristo vive Él está muerto Él está vivo Él está vivo Él está muerto Ven, alámalo Sí, Señor Aleluya Vale la pena, sí, señor, vale la pena Vale la pena, sí, señor, vale la pena Puedes servirte todos los días de mi juventud Y amarte como te amo yo, mi salvador Vale la pena, sí, señor, vale la pena Vale la pena, sí, señor, vale la pena Puedes servirte todos los días de mi juventud Y amarte como te amo yo, mi salvador Al final de la carrera, no me rendiré, señor Al final de la carrera, con tu ayuda lo lograré Terminaré la carrera, no me rendiré, señor Terminaré la carrera, con tu ayuda lo lograré Y a su nombre, gloria a Dios Y a su nombre, gloria a Dios Que vive, que vive, Cristo vive Que vive, que vive, Cristo vive Tu nombre le damos, toda la flor Sí, señor, sí, señor, sí, señor, sí, señor Al final de la carrera, no me rendiré, señor Al final de la carrera, con tu ayuda lo lograré Pero al final de la carrera, no me rendiré, señor Al final de la carrera, con tu ayuda lo lograré Aleluya Oh sí, señor, terminaré la carrera, no me rendiré, oh Dios Culminaré, señor, la carrera, con tu ayuda lo lograré Y a su nombre, gloria a Dios Y a su nombre, gloria a Dios Que vive, que vive, Cristo vive Que vive, que vive, Cristo vive Jesús, Jesús, Jesús de Nazare Estás aquí, estás aquí Jesús, Jesús de Nazare Estás aquí, estás aquí A mí me estás tocando, a mí me estás llenando, el Espíritu Santo ya me está bautizando. A mí me estás tocando, a mí me estás llenando, el Espíritu Santo ya me está bautizando. Y a su nombre, gloria a Dios, gloria a Dios, Cristo, Cristo vive, Cristo, Cristo vive. Él vive para siempre y gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Jesús, Jesús de Nazaret, estás aquí, ya estás aquí. Jesús, Jesús de Nazaret, estás aquí, ya estás aquí. A mí me estás tocando, a mí me estás llenando, el Espíritu Santo ya me está bautizando. A mí me estás tocando, a mí me estás llenando, el Espíritu Santo ya me está bautizando. A mí me estás tocando, a mí me estás llenando, el Espíritu Santo ya me está bautizando. A mí me estás tocando, a mí me estás llenando, el Espíritu Santo ya me está bautizando. A mí me estás llenando, gloria a Dios, gloria a Dios, pueblo que vive, pueblo que alaba, pueblo que vive. A su nombre le damos, toda la gloria, a su nombre le damos, toda la honra, aleluya. A mí me estás tocando, a mí me estás llenando, el Espíritu Santo ya me está bautizando. A mí me estás tocando, a mí me estás llenando, el Espíritu Santo ya me está bautizando. Aleluya. 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 Y es un hombre, gloria a Dios, y es un hombre, gloria a Dios. Y esas palmas, para Cristo, palmas y palmas, para Cristo, para Cristo. Aleluya. 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 Vamos, díselo. Aleluya. 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 Leto, le promotes love George, Gramsciera. Fallen, cetera. Leto, le promotes love George, Ramírez. Amen. ¡Saltando, danzando, te alabaré! ¡Saltando y danzando, me gozaré! ¡Aleluya! ¡Saltando y danzando, te alabaré! 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 ¡Saltando y danzando, te alabaré Te alabaré, Señor Jesús. Aleluya, sí, Señor. Saltando, danzando, te alabaremos, oh Dios. Porque eres bueno, que amable los ejércitos. Dios mío, oh Dios mío, sana mi vida. Dios mío, oh Dios mío, sana mi alma. Sáname, Sáname, Espíritu Santo. Sáname, Sáname, Espíritu Santo. Para que tu juego arde en mí, dentro de mi corazón. Para que tu juego arde en mí, dentro de mi corazón. Y es un hombre que vive, que vive. Cristo vive, que vive, que vive. Cristo vive, que vuelve, que vuelve. Cristo vuelve. Y esas palmas, para Cristo. Y esas palmas, para Cristo. Palmas y palmas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Decimos todos! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Cana mi vida! ¡Ay Dios mío! ¡Y Dios mío! ¡Sana mi alma! ¡Saname! ¡Saname! ¡Espíritu Santo! ¡Saname! ¡Espíritu Santo! ¡Saname! ¡Saname! ¡Espíritu Santo! Sáname, sáname, Espíritu Santo Para que tu fuego arde en mí, dentro de mi corazón Para que tu fuego arde en mí, dentro de mi corazón Para que tu fuego arde en mí, dentro de mi corazón Para que tu fuego arde en mí, dentro de mi corazón ¡Oh, aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, sí, Señor! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Aleluya! ¡Oh, sí, Señor! ¡Oh, sí, Señor! Yo te amo, oh Jesús, yo te adoro Oh, Jesús, yo te amo Oh, Jesús, yo te adoro Como las águilas volaré Como correrito yo saltaré Como las águilas volaré Como correrito yo saltaré Saltando, saltando te alabaré Y dando una vuelta me gozaré Saltando, saltando te alabaré Y dando una vuelta me gozaré Como las águilas volaré Como correrito yo saltaré Como correrito yo saltaré Como las águilas volaré Como correrito yo saltaré Saltando, saltando te alabaré Y dando una vuelta me gozaré Tanto, saltando te alabaré Y dando una vuelta me gozaré ¡Oh, sí, Señor! Como las águilas, como cordelitos, saltar Como las águilas, como cordelitos, saltar Y a su nombre, gloria a Dios Y a su nombre, gloria a Dios Oh Jesús, yo te amo Oh Jesús, yo te adoro Oh Jesús, yo te amo Oh Jesús, yo te adoro Como las águilas, como cordelitos, saltar Como las águilas, como cordelitos, saltar Saltando, saltando, me alabaré Y dando una vuelta, me gozaré Saltando, saltando, me alabaré Y dando una vuelta, me gozaré Aleluya, sí, Señor Y a su nombre, gloria a Dios Que vive, que vive, Cristo vive Que vive, que vive, Cristo vive Aleluya, sí, Señor Gloria a Dios Gózate, pueblo de Dios Gózate, iglesia de Dios Como cordeleros de la mamada Cosémonos en la presencia de Dios Dando saltos y danzando Gloria Mi Jesús, yo te amo Mi Jesús, yo te adoro Mi Jesús, yo te amo Mi Jesús, yo te adoro Como las águilas, volaré Y como cordelitos, yo saltaré Como las águilas, volaré Y como cordelitos, yo saltaré Saltando, lanzando, te alabaré Y dando una vuelta, me gozaré Saltando, lanzando, te alabaré Y dando una vuelta, me gozaré Como cordelitos, yo saltaré Y como cordelitos, yo saltaré Como las águilas, volaré Y como cordelitos, yo saltaré Saltando, lanzando, te alabaré Y dando una vuelta, me gozaré Saltando, lanzando, te alabaré Y dando una vuelta, me gozaré Aleluya, sí, Padre Y como cordelitos, yo saltaré Y como cordelitos, yo saltaré Saltando, lanzando, te alabaré Y dando una vuelta, me gozaré Aleluya, sí, Padre Aleluya, sí, Padre Je cuento, la Gotham Y como cordelitos, yo saltaré ¡Gracias!